Rivadavia, este fin de semana, un departamento que viene, se va, muy golpeado por episodios de extrema gravedad. Y en este caso, todo a la salida de un boliche. Ustedes están viendo imágenes de Lucas Ezequiel Miranda, quien tenía 29 años y que lamentablemente terminó muriendo en la madrugada del domingo, luego de ser atacado, justamente como decía Bostano, a la salida de un boliche. Esto ocurre en el boliche llamado La Guapa, ubicado allí en las inmediaciones de calles San Isidro y Aristóbulo del Valle. Reiteramos esto en el departamento de Rivadavia. Allí se encontraba Lucas Miranda junto a otro amigo de 31 años. En un momento ellos salen del lugar cerca de las 5 y media de la mañana y protagonizan una primera discusión con otro sujeto. Esto fue captado incluso por las cámaras de seguridad. En las imágenes se ve que este sujeto se retira del lugar, pero luego regresa empuñando un arma blanca y termina apuñalando a los dos jóvenes, a Lucas Miranda y a su primo, justamente de 31 años, quienes quedan malheridos en el lugar. Hay una persona que llama al 911, incluso hay un vehículo particular que interviene tratando de salvar la vida a estos dos jóvenes y lo traslada a ambos al hospital Saporiti, donde quedan internados. Pero Lucas Miranda se termina llevando la peor parte, ya que pese a la intervención de los médicos del hospital Saporiti, va a morir dos horas después de haber sido atacado debido a esta herida de arma blanca que sufrió a la altura del abdomen. El otro joven, el de 31 años, también pasó por el quirófano y te digo que por lo menos hasta las últimas horas de ayer su estado de salud era muy delicado porque también recibió un puntazo en el tórax que le produjo serias lesiones y estaba allí en terapia intensiva, incluso estaban buscando donantes de sangre justamente para ayudar a sobrellevar la situación de salud de este joven. Del sospechoso poco y nada se sabe, hasta el momento no ha sido identificado, lógicamente mucho menos detenido, así que está avanzando en la investigación el fiscal departamental Carlos Giuliani, pero bueno, nuevamente, como bien decías vos, un hecho de sangre, una muerte, un homicidio, un asesinato que sacude este departamento del Este Provincial. Terrible, sin dudas.